Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España Hoy vamos a hacer un crepe salado Y los ingredientes son 125 gramos de harina 50 gramos de mantequilla 250 mililitros de leche 15 gramos de azúcar 3 huevos Aceite de oliva Sal 2 lonchitas De queso Y 2 lonchas de jamón york Ahora para hacer la masa de crepes Tenemos primero que echar Los huevos En el bol Echamos la mantequilla La leche El azúcar Una pizquita de sal Y la harina Y ahora lo batimos Ya hemos acabado de batirlo Y ahora vamos a hacer los crepes Ahora Echamos mantequilla Para que se derrita Y podamos echar el crepes Ya se ha derretido Y ahora Y ahora echamos La masa de crepes Y tiene que estar Por todos los sitios Bien Cerradito Ahora Miramos Como está Y le damos la vuelta Está perfecto Y ahora lo dejamos Un ratito más Ya está un ratito Y ahora le damos la vuelta A ver como está Perfecto Y ya vamos a ir montando El crepes Ponemos El jamón york El queso Otra de jamón york Y otra de queso Y ahora ya Lo vamos cerrando Y lo sacamos Para emplatar Y ahora le falta el huevo Echamos el huevo frito Ya está Y ahora lo sacamos Lo escurrimos bien Y lo ponemos encima Del crepes Espectacular Ahora echamos una pizquita de sal En la yema Y ya es el remate final Mirad que rico Esto lo hacen En París Que es el sitio especial De los crepes Así que ¡Hacerlo! Bueno amigos Espero que os haya gustado Estos crepes salados Con huevo Han salido Espectaculares Así que ya sabéis Dad me gusta Suscribiros Y hasta la semana que viene ¡Adiós!